bueno pues inevitablemente el segundo tema es pues la secuela de la semana pasada que dijimos la masacre familiar y ahora estamos ya después de lo que pasó esta semana que ahora reseñaremos pues ante una verdadera bomba de tiempo porque pues porque de la última semana esta fecha que ocurrió que se reunió primero la suprema corte y que dictaminó abiertamente pues básicamente podemos decir que es una derrota contundente para el fiscal gertz manero porque si bien cinco ministros dijeron que se pronunciaban por el amparo y la libertad lisillana de la inculpada alejandra cuevas sobrina o sobrinastra de gertz manero pues los otros cinco dijeron también nosotros pero tenemos que hacer las cosas bien y vamos a revisar y retornaron a un nuevo ministro para que re hiciera el caso y lo presentara el 28 de marzo pues hay cuidado pero es que vamos a un punto todo el mundo dijo en ese momento bueno el ministro después de todo el fiscal después de todo no perdió tanto porque se pateó el bote y van a esperar dos tres meses a que esto suceda y o sorpresa que de pronto ante la indignación popular de lo que pasó porque ya se esperaba que la la sobrina saliera en libertad después de justicia pues se acelera los tiempos y ponen esta nueva presentación ante la corte el 28 de marzo cuántos días es son antes de la fecha en que comparecerán los abogados a quienes se acusa de que de la mano de juli chérez pretendían chantajear a juan collado y además de esto viene después de esto en la semana la comparecencia que me parece un absurdo en privado señores son asuntos de interés público esto no es una caja cerrada para que en esa caja cerrada se hagan acuerdos en oscurito y lo único que pasa es que al final salgan todos fotografías sonrientes como si hubieran pactado algo la la república merece más respeto señores senadores y señor fiscal aquí nada de que hay cosas de seguridad nacional aquí tiene que decir las cosas como tiene que decirse y esto que va a propiciar lo va a propiciar que agresen las circunstancias y lo digo qué pronósticas que primero es es inaudito que se haya celebrado esta no es no fue una comparecencia porque las comparecencias son públicas esta reunión a puerto cerrada de la junta de coordinación política donde ya se filtró que ni siquiera fue cuestionado el fiscal que se le dio cancha abierta para justificar su intervención en el caso de alejandra cuevas y para acusar o bueno para amenazar que ya viene la persecución para quienes lo espiaron y que va a ser una persecución él dice son cuatro cargos son 30 años de prisión ya los tengo identificados y sugiere que ese espionaje se dio desde adentro del estado mexicano es decir que no fue una instancia privada pero los senadores porque no cuestionan no sólo el caso alejandra cuevas no sólo el caso de su disputa con julio cheder sino de cómo ha manejado la fiscalía en estos años donde ya el colectivo seguridad sin guerra ha dicho tajantemente este fue un grave retroceso había una violación sistemática de en fallas procesales es decir gertz manero independientemente sus conflictos de interés incluyendo también el de la universidad de las américas puebla incluyendo sus departamentos no declarados en españa en la quinta avenida de nueva york y en parís el trabajo que ha hecho con la fiscalía como primer fiscal independiente ha sido completamente deplorable y por eso hay que poner bajo escrutinio a los senadores que no lo cuestionaron no lo cuestionó ricardo monreal que dices bueno es del oficialismo y está siguiendo al menos la línea pública que está dando el presidente de que él confía en alejando gertz manero pero porque no lo cuestionaron los panistas porque no lo cuestionó miguel ángel osero chon porque no lo cuestionó ni siquiera clemente castañeda senador de movimiento ciudadano clemente castañeda llegó a declarar sentimos el dolor de gertz manero cuando nos contó la historia de su hermano se imagínate lo que se vio a puertas cerradas en la gente de coordinación lo digo yo un día pati con un procurador que también estaba siendo acosado por eso y finalmente salió impoluto perfecto sin problema y a toro pasado le digo cómo le hiciste para salir de una toalladero que ya estabas metido y que era evidente que te iban a a poner lo que iban a poner y fue muy sencillo llamé al líder de los legisladores lo senté conmigo y le dije sábete que tengo los expedientes de todos ustedes y llegaré con los expedientes al momento de la comparecencia aquel que se atreva a sacar una pistola yo responderé con la bala de plata y el señor así fue llegó y puso un lado una bola de expedientes dijo adelante señores claro obviamente legislador ya había ido con el chisme con todos sus colegas y que aquel fue una comparecencia si una complacencia complacencia de miel sobre abuelas porque estaba puesta la pistola martillada sobre la mesa está claro como registro digo que el fiscal no tiene punto de defensa sobre todo de que escuchamos esos audios donde flagrantemente habla de toda la serie de irregularidades de abuso de poder conflicto de interés manipulación de la justicia y bueno alejando tú que comentas en ese sentido al diablo las instituciones porque nos quejamos mucho de esta constante dinamitas de cómo dinamita el presidente las instituciones que se han construido y que pero las instituciones que supone que son independientes al poder estamos hablando de la suprema corte estamos hablando de la fiscalía estamos hablando del senado este caso ponen evidencia las mismas complicidades los mismos vicios que tienen instituciones que independientemente que exista 4t o no exista 4t pues deberían tener un funcionamiento mucho más óptimo y ahorita vemos que con llamadas a los fiscales que revelan a jueces que están cooptados los relacionados con la fiscalía con las broncas que tiene el fiscal con su familia con sus casos todo toda la maraña de complicidades y ahora el senado si que se pueda prestar a un show de ese tipo pues no estamos hablando de que sólo el presidente las está dinamitando si estamos hablando que los actores políticos sean o no miembros de la 4t están en una en una serie una serie crisis y el caso de Gertz Manero lo está poniendo en evidencia y ni modo de culpar lo que dices tú Alejandro ni modo de culpar solamente a Morena así es porque estaba también la oposición y la oposición se quedó calladita que se ven más bonitos así es y qué jueces están de un lado y qué jueces están de la foto la selfie con el fiscal general sonriente los dos donde quedó la formalidad entre las instituciones a lo mejor les dijo eso no les dijo aquí tengo la carretilla porque tendría que ser una carretilla este y viene bien cargada y tengo otra en el carro si quieren me la traigo no si es muy lamentable o sea Alejandro las instituciones se supone que son nuestra fuerza y hablar de la figura de Gertz Manero que en el papel es independiente ya la fiscalía claro así lo dice el sistema de justicia es una tragedia que el solo hecho de que llegue alguien de afuera y pueda sentarse a ver la televisión o ver las redes sociales ver las noticias por todos lados y las plataformas decir a quién es este señor que está siendo cuestionado quién es el señor de las grabaciones a es el fiscal general de la república entonces ya desde ahí pues digo antes vivíamos un poco más con una con una venda en los ojos hoy hoy en quién vamos a creer cómo vamos a ver por las instituciones y el daño el lo peor de todo es que el daño no se va con la persona la institución se queda con el lado claro yo quisiera poner la mesa dos reflexiones rapiditas la primera tiene que ver con el hecho de que el señor fiscal estuviera crucificando a el ex consejero jurídico por presuntas apariciones de un apartamento ahí en la cuestión de los eran los pandora papers donde era un apartamento que cheddar adquirió de un cliente antes de entrar al gobierno alguien con de quien servía y le pagaron a él con ese con ese departamento y bueno es un apartamento que tiene un precio que un abogado de la estatura de chévere cuando litigaba privadamente lo podía fácilmente adquirir y como hoy sale en el periódico del país la revelación completa de todas estas propiedades que acaba de mencionar rodrigo un departamento en el barrio los jerónimos que es la zona exclusiva la más exclusiva de madrid y visas a cuadras del museo del prado imagínate y tres triples en ibiza y aparte lo que ya había revelado univisión sobre el departamento que tenía en la quinta avenida y lo que se había revelado en proceso también de la casa comprada en país a nombre de la universidad de las américas que es esta universidad vinculada a la fundación jenkins que hoy está en este pleito legal tremendo es una es decir un apartamento contra cuantos si cinco departamentos seis departamentos guet seis chévere uno quizá detrás de todo este encono de el fiscal guetmanero sí con el consejero jurídico con el propio presidente con el asunto de detonar porque hoy en manos de guetmanero podría estar el detonar la cuarta transformación claro si quienes hablan del presidente que son sus adversarios conversen a guetmanero de hablar sobre lo que a ver es el hombre como fiscal que es quien quiera que fuera es el hombre de los grandes expedientes claro los que ya conocemos y los que todavía no conocemos claro entonces lo que se habla es de que detrás de eso también hay cuestiones de índole personal de esa mentoría que fue básicamente o traicionada o maltratada o como se diga y bueno eso es lo que habla de que está creando una bomba de tiempo que en los próximos días podría darse ya con más encono y terminar de acabar con un pleito de alcances insospechados gracias muy cerca del día de la consulta del día de la revocación también exactamente muy cerca muy cerca se va acercando el reloj como cierras pues que hay que poner atención y sobre todo el presidente es experto en mantenernos ocupados ocupados en otras cosas creo que esta semana dijo que la derecha debería de poner a chumel este como candidato a la presidencia y generó una serie conversación el presidente es experto sin embargo creo que hay que poner atención los temas el problema el problema alejandro es que el presidente tiene razón cuando la oposición cualquiera que sea si pan prd ojo dije que fuera una mala idea no pueden no pueden poner en la mesa alguien que desde ahorita dos años antes de poner al candidato digan así como el presidente trae por lo menos a chema con todo lo que le quieran encima o como segunda opción a marcelo o como tercera opción ya a dar a gusto o como cuarta opción si lo que quieras la oposición hasta el día de hoy no nos puede sentar en la mesa decir alguien aquí está o enrique de la madrid o colosio o samuel y si ya nos vamos a meter ese tema pues el que ha sonado de santiago krill imagínate con todo el respeto al señor y a su y a su y a su y a toda su trayectoria pero la respuesta no puede ser santiago krill el presidente insisto se se burla se ríe y como como dices tiene razón pero también pero pero quizá déjame provocar aquí algo quizá no sería malidad de chumel a ver no no me estoy burlando no olvidemos lo que pasó en ucrania si claro un cómico ser y con celeste hoy liderar vino en un liderazgo admirable para el mundo un hombre que concursión bailando por un sueño un hombre que era el que lo del hombre que hacía reír a ucrania imagínate bueno terminó que detrás de ese hombre de las sonrisas y de los chistes había un personaje con valor que hoy empuña y lleva a un país a resistir completamente que entonces yo le diría a la oposición no es no piénselo piénselo qué destino le deseas a este país no los vayan a invadir y chumel los va a defender bueno por dios dejemos aquí el tema y concentrémonos en que sin duda esta semana este tema va a dar muchísimo de qué habla de aquí a que lleguemos al famoso día 28 de este mes en donde pues ahora sí yo sí siento que la corte en pleno van a terminar condenando al asunto y la pregunta es qué va a pasar el momento en que se defina que el señor fiscal si actuó con abuso del poder en un caso el problema es después de toda esta complacencia del senado ahora cómo van a voltear la cara para decir bueno ahora sí tenemos que iniciar un juicio de procedencia y remuda al fiscal así es pues dejamos aquí el tema muy bien